En las profundidades del océano, dos titanes se enfrentan en lucha, el cachalote y el calamar gigante. El cachalote lo atrapa mediante la ecolocalización para comérselo, pero aún ante un rival de semejante tamaño, el calamar es capaz de enfrentarlo y presentarle una feroz pelea. Los científicos lo han comprobado al observar el cuerpo de ballenas varadas, que presenta con frecuencia grandes marcas circulares provocadas por las ventosas de sus enormes tentáculos prensiles. Con tamaños que varían desde los increíbles 14 metros del calamar gigante a los 2,5 centímetros del calamar pigmeo del sur, estas criaturas pertenecen a la clase de los cefalópodos. Existen unas 500 especies de calamares y habitan en todos los océanos del planeta, lo que los convierte en una fuente de alimento seguro para ballenas, delfines, tiburones, pájaros marinos, peces e incluso otros calamares. De hecho, los propios calamares son temibles depredadores marinos, pero las adaptaciones más extraordinarias son las que fueron desarrollando para defenderse de sus predadores. Los calamares, que habitan principalmente en las aguas profundas y abiertas de los estuarios, suelen desplazarse en cartúmenes. Al encontrarse en mar abierto sin posibilidad de ocultarse, se tornan muy vulnerables. Por ese motivo, la primera línea de defensa son sus ojos, de gran tamaño y muy desarrollados. Los del calamar gigante son tan grandes como un plato de mesa y los de mayor tamaño del reino animal. Pero cuando está oscuro o las aguas son turbias, el calamar recurre a un sistema sensorial secundario compuesto de miles de pequeñas células pilosas de tan solo 12 micrones de longitud, distribuidas en la cabeza y los brazos. Cada una de estas células pilosas está unida a axones del sistema nervioso. Los animales marinos forman estelas en el agua al desplazarse y cuando las células pilosas detectan ese movimiento, envían una señal al cerebro que les permite conocer la dirección de esa corriente. Así, los calamares pueden sentir la proximidad de un predador incluso en las aguas más oscuras. Alertado sobre el peligro, el calamar puede luego esconderse del predador. La piel del calamar contiene miles de pequeños órganos llamados cromatóforos, formados por pigmentos negros, marrones, rojos o amarillos y rodeados de músculo. Las células reflectoras que están debajo de los cromatóforos reflejan el entorno del calamar, lo cual le permite camuflarse. Cuando los músculos se contraen, el color del pigmento queda visible y cuando los músculos se relajan, los colores se ocultan. Cada uno de estos cromatóforos está bajo el control del sistema nervioso del calamar, así que cuando algunos se expanden, otros permanecen contraídos. Esto da lugar a la contrasombra, donde la parte inferior del calamar es más clara que la parte superior, con el fin de ocultar la silueta que el predador divisaría desde abajo. Sin embargo, algunos predadores como las ballenas y los delfines pueden burlar esa estrategia usando ondas sonoras para detectar la forma camuflada del calamar. Pero el calamar no se deja engañar fácilmente y guarda otros dos trucos bajo la manga. El primero se vale de la tinta que produce dentro de su bolsa. Esta tinta está mayormente compuesta por mucosa y melanina, que le confieren esa coloración oscura. Cuando el calamar expulsa la tinta, tiene por objetivo crear una gran cortina de humo que obstruye por completo la visual del predador, o bien formar una figura parecida a un calamar en forma y tamaño. De esta manera, se crea una falsa forma llamada pseudoforma, que engaña al predador con su apariencia de calamar verdadero. Su segunda estrategia consiste en la propulsión a chorro para escapar rápido de sus cazadores, alcanzando una velocidad de hasta 40 kilómetros por hora y se puede alejar varios metros en cuestión de segundos. Esto los convierte en los invertebrados más rápidos de la Tierra. Algunas especies desarrollaron técnicas de adaptación muy particulares. Cuando el calamar vampiro de aguas profundas se asusta, usa sus tentáculos palmados para formar una capa y ocultarse detrás. Por otro lado, el calamar de rabo corto se cubre de arena para ocultarse de las miradas curiosas. El calamar volador del Pacífico usa la propulsión a chorro con otro fin, dar grandes saltos fuera del agua. Las ingeniosas adaptaciones de los calamares les han permitido perpetuarse más de 500 millones de años. Aún hoy se siguen descubriendo nuevas especies. Mientras tanto, es posible que sigamos descubriendo otras estrategias que expliquen cómo estos cefalópodos han mantenido su supervivencia en las aguas profundas y despiadadas del mar. Suscríbete a este canal y no pierdas nunca la oportunidad de aprender algo nuevo.